Aunque el municipio del Salto no cuenta con bosques declarados, la Dirección de Protección Civil y Bomberos se dice lista para la temporada de incendios. La frecuencia de fuego en pastizales y zonas de baldíos requiere que unidades y elementos se mantengan en guardia permanente en caso de ser necesario. Asimismo, el director Ramón Ángel Ortega agregó que para la temporada de lluvias, el operativo inició el primero de marzo con limpieza de alcantarillas y desasolve de canales, ya que estos son las principales causas de inundaciones, enfraccionamientos y delegaciones. Puntos de riesgo que tenemos detectados en base a un análisis que se hizo junto con IMEPLAN, tenemos 11 puntos de riesgo, de los cuales dos ya se está trabajando para eliminarlos y los otros se está trabajando para mitigarlos y se está solicitando las infraestructuras también para ya también que sea eliminado, pero son los puntos que tenemos considerados como tal. ¿Cuándo inician con las labores de desasolves, limpieza de alcantarillado y toda esta zona? Se arrancó el primero de marzo, se está trabajando con maquinaria pesada en los canales grandes y ya se establecieron dos cuadrillas personal pie-tierra para limpiar líneas y hacer desasolves también de drenajes, pero ya el primero de marzo se arrancaron con los trabajos de manera oficial. Algunas zonas y fraccionamientos que sufrieron inundaciones en el 2022 fueron la delegación de San José del XV, La Azucena, La Higuera y Residencial del Ángel. Parte de estos puntos son los considerados de alto riesgo, aunque según autoridades ya se realizan obras para mitigar las afectaciones por las lluvias. Con las imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.